Hola, soy la doctora Eva Trujillo, expresidente de la Academy for Eating Disorders y miembro del comité científico de la próxima International Conference on Eating Disorders. La fecha límite para el envío de resúmenes de trabajo se aproxima, es en los primeros días de enero y quiero compartir contigo las cuatro principales razones para que los envíes. Número uno, el alcance no tiene límites. El formato virtual nos permite llegar a una mucho mayor audiencia sin preocuparnos por las limitaciones de espacio que tendríamos con una conferencia presencial. Número dos, se acepta una gran variedad de formatos de presentación, lo que nos permite llegar a una amplia gama de disciplinas y niveles de carrera, desde estudiantes hasta expertos. Número tres, los costos de inscripción ahora son más bajos. La Academy for Eating Disorders siempre se ha preocupado por nuestra comunidad y ha adaptado sus costos al Banco Mundial. Ahora tenemos además un descuento y no tendrás que preocuparte por los gastos de alojamiento y de traslado. Número cuatro, no hay excusas para perderse ninguna presentación. Podrás verlas todas en vivo desde la comodidad de tu hogar o hasta diciembre del 2021, por lo que no estarás forzado a elegir entre exposiciones que se presentan a un mismo tiempo. Así es que colega, envía el resumen de tu trabajo, te estamos esperando. Gracias. Gracias.